El ministro de salud pública Antonio Arvo informó este miércoles que hasta el momento se registraron tres muertes por casos de dengue. Existe un cuarto caso de una persona cuya causa de fallecimiento se encuentra bajo estudio. Los dos primeros casos se registraron en Villa Lisa y en San Antonio respectivamente, mientras que la tercera persona que perdió la vida se confirmó en la ciudad de San Lorenzo. Con los tres casos fatales se confirma que es el departamento central el más afectado del país. Hoy se hizo el análisis de la sala de situación. En el día de hoy ingresaron aproximadamente 520 pacientes febriles. De eso se tiene que confirmar cuántos son dengue, pero debe entenderse que la sensibilidad del sistema para que nosotros podamos ir detectando los brotes nos guiamos de todos los pacientes que tengan fiebre y dolores de cuerpo. Con ese criterio ingresan dentro del sistema y luego se confirman. Quedan por ahora 21 pacientes internados en terapia intensiva con todos los síntomas de dengue, de entre 520 hospitalizados. Existió en la tarde de este miércoles otro caso en Santa Rosa de la Guaraú, pero se descartó que haya sido la muerte como consecuencia del dengue. ¿Entonces este último fallecimiento en la zona del departamento de San Pedro aún no se puede confirmar? No, no, no. Ese es un paciente que probablemente no haya sido por dengue. Está en la sala de situación. Este, así como otras cuatro muertes están siendo analizadas y se van descartados. Uno de ellos ya se descartó. Están confirmados tres, cuatro están en estudio, uno ya está descartado. ¿Usted de San Pedro qué? ¿Cuál es la sospecha? Es una sepsis, es una sepsis. Con imágenes de Carlos Jiménez Informo, Gustavo Montero para ABC TV.